¿Con qué pelo mi padre? ¿Por qué razón él murió? La verdad es que no estoy seguro. El día en que él desapareció, mi padre dejó una carta para mí, Amit, en su pieza. Decía que estaba en un camino entre la vida y la muerte. Tienes que tomar la espada de la familia Hayabusa y dirigirte a América para hablar con el arqueologista Walter Smith. Ryu, sé siempre fuerte. Tendré mi venganza. ¡Bienvenidos a Rico Fresu y les habla Kyo! Y estamos grabando otro clásico más. Así es, después de mucho tiempo hemos vuelto con los clásicos. Y en esta ocasión les traigo el Ninja Gaiden. Un juego de Nintendo de 1989. Vamos a partir rápidamente. Acto 1. Este es uno de los juegos más difíciles de Nintendo. El Ninja Gaiden. La dificultad de este juego va incrementando drásticamente al pasar los niveles. Y vamos a explicar un poco cómo funciona el juego. Tenemos salto. Golpe. Podemos trepar las paredes. Arriba a la derecha tenemos dos barras. Está la barra de arriba que es la mía. Y la barra del cierre final que está obviamente en la última parte de la etapa. Hay que romper estos faroles y vamos agarrando ítems. Como pueden ver tengo un Turiken ahí al medio, arriba. Y si aprieto arriba y golpe lanzo un Turiken. Obviamente tienen... No son para siempre esos Turikenes. Ahora tengo un... Cuando salto y pego tengo ese giro. Ahora tengo unas llamas. Así es. Ahí... Vamos trepando como todo un Ninja. Y... Y... ¡A la mierda! Y vamos avanzando entonces. Ahí está un poco explicado... El juego. Y ahora vamos a la acción pura. Entendemos el tiempo. Y vamos... Ahí como todo un Pro subiendo las paredes. A ver si rompemos esta. Vamos nomás contra estos tipos... Estos motokeros flates. Ahí rompemos... Matamos a todos los tipos. Y llegamos al bar. Donde está el primer jefe ya. Que es un... Un guampo de un machete. En un bar. No lo sé. O no era ese año. Subimos la pared. Y nos tiramos. Y ahí está. Derrotado al primer jefe. Bastante fácil. Sin ningún problema. Lo acabamos. Y... Cinemáticas. ¿Quiénes son ellos? Parece que me están siguiendo. ¿Quién está ahí? Sí. Ser una chica. Lárgate. Lo haré. Pero primero... What that? Y nos pegó un balazo. Y para la casa. Acto 2. Está poniendo la prisión parece. Oh... ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Veo a la estuicista. ¿Quién eres? No me da ruido. Tengo que verte un favor. Toma. Toma esta estatua de escapa. ¿Qué es esta estatua? No hay tiempo para explicaciones. Arranca. Pero espera. ¿Quién eres? ¿Acaso tú intentaste matarme? Alguien viene. Ten cuidado. Y... Escapamos entonces de la prisión esta. Más motokero flight test. Cogemos los faroles. Agarramos Churi again. Cuidado con el musélago. Saltamos acá. Eso. Rompemos todo. Uy. Cae de acá, cae de acá. Y subimos las escaleras. Vamos mierda. Salta. Cuidado con el motokero. El perro. Escaleras. Ahí. Muchos rebotes. Cuidado, cuidado. El perrito. No sé qué mierda es, pero parece el perro. Salta. Eso. En este juego hay un respawn de enemigos pura impresionante. Tú te devolví un poco y aparece un enemigo nuevo. Aquí hay que hacer esto. Cuesta un poco. Cuesta un poco. Sobre todo con el teclado. Vamos. A ver. Saltamos. Y no llegué. Ahora sí. Eso. Oh, el perro culiao se volvió. Vamos. Churi again. Cuidado con el perro. Uy. Y llegamos aquí a donde. Salimos a. De edificio. Y es como un. Un monje raro. Uy. Casi me pegó el brazo. Vamos. La señora. Aquí es Agustin. Ahí sí. Y seguimos avanzando entonces. Uy. Uy. Corre, 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 corre. Tenemos. Estos fuguitos que nos ayudan. A pasar. Eso. Alguien. Sobre todo. Esperamos al tiempo preciso para... Conchetumadre. Te cago. Acabo Vamos mierda Estamos llegando al jefe Ahí le llegamos al tipo con el fuego Pasó Uy, casi no llego Casi no llego, casi no llego Ahí está, la entrada al segundo jefe Le pegamos, le pegamos La mierda Le pegamos nomás, le pegamos Lo tanqueamos Ahí está completado el segundo nivel ¿Qué es esta extraña estatua? ¿Y quién es esa mujer? ¿Quién es ese tipo? El Mr. Smith El conocido de mi padre Ahí está el acto 3 ya ¿Quién es? Tú debes ser Walter Smith Mi nombre es Ryu Ryu Hayabusa ¿Quién? Esa espada Por supuesto, tú debes ser el hijo de ¿Quién Hayabusa? En su última carta mi padre me contó Que debería verte En su última carta Ya veo Entonces esto ya ha comenzado Punto Punto, punto, punto Ken y yo Estamos en una expedición A unas ruinas del Amazonas Y encontramos esta extraña estatua Y esta tabla La tabla decía Espero un minuto Si creo que esta estatua ha sido robada Esta estatua Puede tanto poder Maligno para Estudiar una Nación entera Esta estatua dañada de la tierra Le ha causado muchas muertes Pero entonces Shinobi apareció Y detuvo al demonio Shinobi tomó El poder del dragón Y Pudo detener los Hechizos de De esta hueá No sé qué Hemos pensado que le hayan sido rotados Pero no fue así Entonces Shinobi Confinó el poder del Demonio en Las estatuas Una de la luz y otra de la oscuridad Y el Cuerpo fue confinado En el templo Esta es la estatua de la oscuridad Y aquí viene el Shinobi chileno Y se pega la estatua Y ahora la tengo yo Adiós amigo What the? Tras el Ryu Tras el Ryu Y comenzamos La gracia típica de Ryu Es What the? Que mierda Cuidado con el Uy Cuidado con estos Estos pájaros son La hueá Más molesta del juego Le damos el tiempo Adiós pajarero Saltamos No No Uy Casi me caigo Ya pero ¿Por qué tan troll? Piuum Avanzamos Avanzamos Saltamos Creo que los pájaros Esperaba acá Uy Casi me pegó No bueno Alcansar Galde Y seguimos Y seguimos entonces Llegamos como a Unas montañas Con nieve No sé Miren ese pájaro Puta que Que probar pajarito ese Ahí esperamos el El varazo ese Y Avanzamos a pegarle al tipo Cuidado con el pájaro Lo esperamos acá Esperamos que se dé vuelta Toma Toma mierda Toma mierda Uy que Que mal ahí El cálculo Avanzamos por acá Pájaro mierda Weón Bueno Ahí han visto Lo peor de este juego Que es cuando te pegan Ryu salen Pusados atrás Y Siempre Siempre hay Un Un precipicio Que nos va a cagar Eso es lo peor de este juego Y obviamente La etapa final De este juego Son la peor cosa Vamos Vamos Ahora sí Chao Por acá Por acá Así A la mierda el pájaro Uy conchito madre Me acabo Proquísimo Quería pasar por abajo Para agarrar a ese pajarito Pero No importa Ahora sí Vamos avanzando Ahora Eso Uy conchito madre Uy conchito madre Puta que son buenos Los temas de Nintendo Uy pajarito No Conchito madre Ahí está Como les decía Nos falta el botón troll Que te empuja Y te voy a dar el precipicio Todo de nuevo Me la juego ahora Esperaba el pajarito acá Esperaba el pajarito acá Que se dé vuelta A la mierda este hueón Todo a la mierda Y me quedo colgado Por la mierda Vamos ahora Pajar mierda Ahí sí Usamos el shuriken Nos tiramos acá Ah, pero que mierda El pájaro, el pájaro Ahí sí Vamos, vamos Ahora Eso Cuidado el pájaro, coño Nos esperamos ahí Ah, pero que mierda Oh, el pájaro de mierda Hueón, los odio Ya, pero Stop Y ahora vienen todos los hueones Ahora Me estáis hueando Game over Seguimos, seguimos Ah, la mierda Todos estos hueones A la mierda A la mierda Uy, date vuelta, postipo Date vuelta Ahí sí Vamonos Adanzando Ah Sábado No más Me rajé Ahora Pasó El pajarito A la mierda A la mierda Ahora Pájaro, mierda Llegamos al jefe Para, 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 para Para, 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 para Uy, uy Ya tenemos Tureguenes Me quedé sin Tureguenes Eso es excelente La mierda Le quedan dos 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 Ahora sí nos matamos Ahí está, derrotado Llegado Llegado Completado Después Han agarrado a la estatua Tengo un mal Presentimiento Así que Me apresuro Y Doctor Smith Ryu Está hecho mierda, Harry La estatua de la luz Ha sido tomada Sí Tu padre y yo Cada uno tenía una de las estatuas Por si acaso Para que nunca Estas estatuas se pudiesen combinar El demonio Que ha sido encerrado Hace 700 años Ahora va a comenzar a Despertar Sea lo que sea Ahora que hagamos Tenemos que detenerlo Ve y Te denle de vuelta No tenemos más opción Tienes que convertirte en el Ninja Dragon Con Doctor Smith Doctor Smith Para verán Punto, punto, punto Ven con nosotros Elite Beat Agents Y ahí comienza el acto 4 Vamos a saltar este video Porque es muy largo Y dejamos hacer el video hasta acá Espero que les haya gustado El video de Ninja Gaiden Juegazo de Nintendo Uno de los más difíciles A ver si más adelante Hacemos Hacemos un video del final Porque es muy entretenido el final de este juego Y le hago lo que yo Esto fue League of Resu No olviden suscribirse, comentar, darle me gusta, compartir, etc. También pueden darle me gusta a la página de Facebook Pueden encontrar el link en la descripción Nos están viendo en un próximo video Como ya les dije Ahora vienen los clásicos con todos Nos vemos Adiós que estén muy bien ¡Gracias!